hola a todos como están bienvenidos un día más a mi maravilloso canal espero que esta noche vayáis a tener una noche de esas especiales particulares la mía va a ser diferente pero no me voy a quedar indiferente como ya saben bueno yo les he comentado pues no puedo pasar la noche buena con mi madre porque tiene un problema de salud que le impide pasarlo con nosotros y está en el hospital pero está bien adentro de lo que cabe está todo bien va a ser una noche diferente la primera vez que voy a pasar un 24 se llama pero si dios quiere muy prontito muy prontito pues la voy a tener conmigo así que stop dramas este vídeo para pasarnos lo bien para pasarnos los chats y pistachis teta respeta y voy a traerles el vídeo que les debía de las opiniones que tienen ustedes sobre la caca fuerte no la caca de esa cuando bebes poca agua no es la caca de tele 5 y su reality low cost que a pesar de ser low cost a veces tiene más contenido que por ejemplo supervivientes pero también es verdad que dura mucho menos entonces es normal que no llega a aburrirnos sino que nos deja contentos y con ganas de más vamos a comenzar y apoyando en uno de estos móviles móviles cutras que todos tenemos por casa porque con el móvil bueno es con el que grabó sabe entonces no sabía yo digo dónde voy a leer las preguntas en el cielo es como soy verdad castrofísica bien en este momento que estoy grabando el vídeo de 27 comentarios y son las 18 34 horas guanche así que vamos a comenzar y voy a ordenar los del más reciente obviamente y empezamos con juan antonio que dice enhorabuena has hecho un buen concurso albert es muy buena persona está hablando de marta y albert porque la foto usa marta para ver cosa marta porque me hizo gracia la foto no era que fuéramos a hablar de marta todo el vídeo pero bueno se refiere el concurso de marta y albert maría buzón dice muy bien que ganaron may y rafa porque me ha reído muchísimo con ellos y se les ve muy nobles y sobre todo humanos muy malton y yaura sólo tengo una palabra para ellos insoportables madre mía que pesado a les eres un encanto gracias por los vídeos pues totalmente de acuerdo contigo y no sólo lo de que soy estupendo o no no pero hablando de rafa de este hombre de rafa de tony y aura la verdad es que ya luego hacían suyas todas las guerras porque es que realmente qué drama tenían dentro tony y aura ahora tenía los de gc y tony tenía el enfrentamiento con la rap el día que entró y a partir de ahí no han tenido su propia trama han tenido que tirar de esa mira han tenido que es que mala eres porque no dijiste eso el día que entraste sólo dijiste lo de arraba o sea estaba como intentando buscar contenido y decir que si lo de los demás era una estrategia pues chico es un concurso si no tienes estrategia en un concurso eres una mierda de concursante así que pírate para tu casa quiere ganar por ser auténtico puede ser auténtico concursando y puede ser un auténtico coñazo cristina donoso dice samir y pavón han perdido el premio por su desliz me alegro de que hayan ganado may rafa aunque ha sido un poco mueble después de esta semana para mí se lo merecían al ver y marta aunque al ver estaba un poco amargadillo a ver al ver cuando ya llega al ecuador del concurso se amarga es verdad que con razones a veces como por ejemplo los privilegios que le dan a según que concursantes por apellidarse de una determinada manera y también es verdad que al ver luego se dice vamos se vuelve loco y de paranoias por todas partes empieza a ver complot pues chico a lo mejor vas a tener que empezar a hacer tu estrategia para ganar un concurso es que es lícito totalmente porque tú vas a ir a llevarte un premio tú no vas a ir a ser amigo es que es lo que les digo esto no es el patio de winnie de pooh esto aquí se va a ganar y si tú quieres tener y te hace falta el dinero tú lo vas a dar todo pero al ver ha habido momentos donde se le ha confundido con un mueble un mueble muy bonito esto si pasan a sánchez dice seguimos con la de mí en la dinámica de tele 5 muchos concursantes repetitivos y la gran proyección hacia los protegidos de la cadena totalmente de acuerdo sinceramente me quedo con el momento de al ver que sin saber lo dijo lo que muchos espectadores pensamos pero por otro lado desde mi punto de vista no se me olvidan la primera gala si no recuerdo mal que pusiese en el límite a isa aunque participe en uno de muchos mundos de todo por la pasta no he seguido la gala pues prefiero enterarme por tus vídeos pues es verdad que isapi yo lo he dicho y a ver cuando yo he criticado a rap el problema que tiene esta gente es que no distingues cuando criticas a su pareja y cuando criticas a ellos como pareja sabes lo que les digo porque isapi sandra son personas que se toman a lo personal que atacan a su novio al que vamos a ver si mi novio ha metido la pata si mi novio está haciendo las cosas mal y yo defiendo a mi novio y estoy defendiendo las cosas que hace mal mi novio no estoy defendiendo a mi novio son dos cosas muy diferentes entonces y se ha llevado a su guerra lo da rap porque está con una venda a los ojos que parece la portada de la peli de ciegas está la de sandra bullock netflix qué daño me ha hecho y se toma todo lo personal pero que isapi no ha hecho un mal concurso todo lo que ha hecho mal isa en este concurso ha sido por la sobreprotección de tele 5 por el afán de tele 5 de sacar la información a isapi a costa de lo que estaba pasando afuera con su madre y su hermano a costa de todo el drama de cantora la herencia envenenada y además por posicionarse a favor de raf cuando no tenía que meterse eso es lo que ha pasado y aún así a pesar de defenderlo de lo indefendible a raf le echaba en cara que no estaba donde tenía que estar y defendiéndola como si ella fuera la muralla china en serio ahora sal salra su porción dice a raf muchas malas cosas que decir de él y se ha manipulado y consentida a marta no mucho que decir de ella como may rafa tony sólo tira cuchillo a las espaldas ahora neurótica samir y pavón vamos a apoyar a tuti plan tony sandra como dice él yo sólo quería enseñarle el piso nuevo bueno pues has puesto en un momentito a caldo a todos los concursantes un comentario breve intenso como lo que a mí me gustan muy bien o sea no sé yo es que bueno el árbol de pavón y samira porque sólo fue un polvo sea un polvo ya que en dos meses que triste no anabel agudo corte dice yo estoy con ales marta mola claro que sí está como una cabra pero en un reality yo quiero personas intensas que se crean que están en una telenovela es que eso es que yo no he venido al día que me echen un sermón se acuerdan a el ángel garot que empezaba tus ojos verdes fuminan con la mirada que me embeleza y empezaba a hacer teatro greco-romano de este que coñazo de señor y todo el mundo que bien que culto vale muy bien cuando vayamos a saber y ganarlo llamamos pero qué coñazo poner el 24 horas y todo el mundo así y aquel hombre es efímera la felicidad que todo llega y todo se va al señor de verdad haría milagros dice el modus operandi de esa mira pantalla pantalla angustia angustia en otro antes de iniciar el reality lo intentó con tom según testimonio de marta y en el reality hubo varios indicios y testimonios de otros concursantes sobre que las chispas sexuales entre pavón y samira venían de tiempo atrás y que no fue casual ni por ebriedad la pasión desatada en el toalette incluso hasta la propia samira lo reveló en susurro cuando después del coito como le dice que volva a lo que samira orgulloso en su arte el contestar te lo dije y tú no me hacías caso dos frases que revelan mucho ambos al banquillo de los acusados pavón por mentirosos desleal e infiel y samira trepadora pantallera tramo y era uñas 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 esta es una persona ve lo que les digo que luego dicen es que parece que te molesta que no opinen como tú aquí tienen una persona que no opina como yo porque yo no opino eso de pavón y samira pero se ve todos los vídeos y sabe lo de los juicios que yo hice y lo de uñas 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 ven la diferencia entre jatear trolear insultar y comentar como esta chica ha comentado se llama maría milagro comentar en contra de lo que yo digo con simpatía con una buena actitud hay es que claro vienen aquí me llaman cara cerdo y luego yo se supone que toca decir que trabajo para oscar mayer luego le dije cuando me llamó cerdo le dije por favor no vengas aquí a hablar de tu padre ahora todo el mundo me dirá por favor como dices eso pues no tienes de la lengua chica porque si uno está pasando más momentos y viene alguien a que insultarte pues tú te tienes que defender contra las armas que tienen y lo que más le duele a este tipo de personas son papá y mamá así que a ver y lourdes me dice esta esta mujer ha estado en todas las ediciones de los realistas en mi canal un besazo enorme resumen del concurso los pantos hay sus rollos dos marichulos creyéndose dioses y siendo venerados por los demás mujeres desquiciadas de otra falta de autoestima mucho ira por el cuello del más débil falta de respeto a mí a mil y mike y su novio yo creo que deberían de preparar mejor el programa en todos los sentidos porque son cuatro horas de un desorden increíble y los presentadores muy perdidos para mí deberían de dar de darse un tiempo pulir y entonces volver con el proyecto alesino fuera por tus resúmenes ni siquiera este reality un besazo guapísima y tiene toda la razón ustedes no se han dado cuenta de que van como súper perdidos los presentadores por javier no saben y con los que están votando ni quién va a ganar ni si van a hacer una prueba lara muchas veces no saben que esto también pasan supervivientes pero supervivientes no noto como más sabe lo que les digo más o sea mejor llevado no encuentro la palabra ahora es más organizado vamos a decirlo así no habría variar romero que les prometo una familia mía aunque compartamos apellido como yo lo veo mis fans han sido may y rafa y pavón y samira eran mis parejas ganadoras el concurso ha sido opaco para los demás exceptuando esto porque a mí la cantina la de los otros no me interesaba nada eso sí que la lástima echar a rebeca y sonia monroy dos iconos de la música en fin bueno lo de sonia monroy vamos a llamarlo icono a secas todavía no sabemos en qué después los brave team lo he dicho bien dice reality low cost del libro falta de interés tanto por parte del concurso como de los propios concursantes no por ellos nos hemos librado de tener un representante de la familia famosa rancia de turno y el trato de favor les hacía les hace aún más odiosos y agorrecibles lo mejor del concurso may logras esa que es y marta con sus locuras que al menos te ríe un poco con estas dos personas el resto unos mormos de libros saludos estoy totalmente de acuerdo aunque considero que mal también no ha sido hasta las últimas dos semanas de concurso muy destacable no ha habido semanas que ha habido resúmenes en los que yo ni he nombrado a may ni a rafa entonces sí que son gustos ganadores porque así lo ha elegido la audiencia y yo también creo que han sido justo ganadores pero creo que deberían haber dado más por este reality aparte de reír no sabe lo que les digo y creo que tenían bastante trama porque ya hemos visto que may cuando quiere se implica en la casa la jater 2.0 un besazo guapísima dice hola les cariño esta edición no normas cambiadas sobre la marcha y demasiado televoto muchas entradas poco afortunadas algunas y demasiada información exterior para otro galas sosa y aburridas concurso locos marta ha sido intensa pero ha estado bien los ganadores creo que merecidos el acoso y de arriba se mira inmerecido lo mejor tu resumen es lleno de humor y la chispa que le faltan a cuatro horas de gala acuérdate que te quiero ver en tu siguiente vídeo pues sabe lo que le pasa no sabe lo que pasa que yo aprovecho el contesto a mi hater me lo paso mejor grabando los vídeos para ustedes imaginándome cómo estarán viendo ustedes el vídeo y tal que viendo la gala yo es verdad que la gala el momento donde mira yo no cuando me lo paso bien aprovecho las publicidades cuando echan seis minutos seguidos de paisajes de lanzarote y del hierro aprovecho y hecho el pipí a veces reconozco que en esta edición me he ido a echar el pipí en medio de una gala porque a lo mejor están hablando cosas que no me interesan o las pruebas son muy largas lo que les digo y no tienen ni puñetera grasa como cuando hicieron el kart este con pañales yo no me reía a lo mejor hay gente que sí a ver es curioso ver a raf con ropa propia de su edad por y nieto nos dice muy brevemente me ha gustado que ganara mike y rafa totalmente de acuerdo y gata fría un besazo enorme guapísima dice marta dio juego pero creo muchos conflictos innecesarios y eso le pasó factura mike rafa de curran bien las pruebas a se curran bien las pruebas creativos imaginativos me habría gustado verlos más en el concurso otros tuvieron más protagonismo aportando menos por ejemplo y zapillas rap totalmente de acuerdo pero eso ya es culpa de la cadena o sea es verdad que yo creo que más y rafa tuvieron un poco protagonismo pero también es verdad que la culpa es de la cadena siempre porque son los que se tienen que esmerar en que todos los concursantes se vean por igual pero si ya el propio como presentador dice que no todos son iguales y que hay algunos mejores y otros peores que vamos a esperar un besazo gata fría camila pérez dice marta me encantó esta vez tom tony me dejó de parecer coherente y se me volvió desagradable me pasó lo mismo de falsa ni comentar que esa jarra mi ganadora era samira aunque iba con christine pero no me simpatizó su paso lo mejor del concurso tus vídeos ya no sólo por tu genialidad sino porque ya sabes reconocer los desaciertos de quien te gusta y viceversa eso no sólo te honra sino que me ha enseñado pues un besazo enorme camila y te digo si a todo no pero en serio fuera coña yo por ejemplo yo sí simpatice mucho con christine yo soy muy empático con las historias que hay detrás de las personas y empatice mucho con la guerra de christine el problema es que no podemos excusar la maldad de algunos actos o sus experiencias pasadas las cuales me hacen empatizar mucho con ella pero eso no justifica por ejemplo la manera en la que entró a samira la primera vez o que era como que tenía ganas de decirlo y no sabía dónde soltarlo ni cómo soltarlo y luego la mala era samira y luego sacaron lo de dubai sabe lo que les digo entonces christine hizo muchas cosas mal al menos reconoció y creo que lo dijo sinceramente que samira había dado todo por el concurso y que había dado juego no creo que lo dijera para contentarnos los oídos como si por ejemplo lo intentó hacer a rap pero sí que creo que christine en el fondo no es que odia a samira es que le gusta el espectáculo el show las telenovelas como a mí entonces yo creo que en christine es puro espectáculo y nada más creo que detrás de eso de una persona sensible pero que no fue su momento y no la pudimos descubrir en todo su esplendor pero soy muy fan de christine me cae muy bien y salvo por los momentos samira y la amistad esa con rebeca que rebeca le tiraba bastante le decía párate ahí y yo voy a hablar con quien me dé la gana pues creo que estuvo muy bien enrique garcía youtube mi compañero que por cierto tiene canal y se pueden pasar por él sin ningún tipo de problema que saben que yo recomiendo de lo bueno lo mejor dice samira se pavonea con pavón a nadie no tiene mala leche el nr dice lo más destacable esta edición han sido el favoritismo con isa p y el acoso y derribo con sentido y a veces fue fomentado por el programa a samira y que tom sandra y arraf son unos introvertidos angustias oye nadie va a decir en serio que sandra barneda se ponía a defender a rap de todo lo que hacía siendo un machirulo y ella que es feminista declarada y siempre le paraba los pies a pavón ya samira bueno lo mejor no estoy adelantando pero momento dice me encanta lo intenso de los concursantes pero samira no me gusta es una alianza se lo compago aunque juro que no sabía que era torero no sabía que yo creo que este hombre es querer ser y no poder creo que fue torero durante una época y no le fue bien y luego se hizo colaborador de tv hay alguien ahora mismo no sé creo que sea cristian cristian jauregui se puede llamar que me ha dicho que pavón tiene un pasado oscuro y turbio en un perú con cosas así similares lo que ha pasado no me especifico cuáles pero a ver si me lo deja escrito en un vídeo o algo y lo hablamos el lado oscuro de pavón qué fantasía marta rendón nos deja tres comentarios el primero que alguien el exorcista aura por favor invitarme o sea me encanta ver los exorcismos y luego nos dice pago un cuñado de manual busca y hace lo mismo y pico demostró su educación a un día de concurso no todo vale para hacer plató es fácil ir por el rap y quedar bien may mes tomada y ya me tomara bueno ya su representación de mujer pueblerina y llana menos mal que está rafa que es más natural rafa es lo que se viene llamando no campechano es una persona como no sé cómo decirle que es el típico que te lo encuentras igual delante de una cámara que detrás también es que tampoco tiene mucha experiencia ahora este muchacho es un saco de nervios porque de cómo era como entró a cómo está ahora madre la amor hermoso ojalá pudiera decirle yo aquí he perdido de 10 kilos no no chicos y cuando estoy nervioso y cuando estoy mal aumento jajaja parezco saturno y tania fvp mi chica beberly hills favorita me dice mi ganadora era esa mira ya que creo que por muy moral que nos parezca el tipo de vida que lleva se nota que es una tía luchadora y añado que mayor rafa tienen algo oscuro sur eso de ser graciosos todas las calas y hablar como pepe villuela no me encaja un besito a mi chico favorito de beberly hills esto es una coña que tenemos por la serie sensación de vivir que es una de nuestras series favoritas pues a ver lo primero que voy a comentar es que a mí no me parece amoral ni inmoral el tipo de vida que llevas a miras me parece que es el tipo de vida que haya elegido y que quiere llevar y me parece estupendo y maravilloso y pero lo que quiero decir es que cada uno tiene en esta vida derecho a llevar el camino que le dé la real gana porque si nos paramos a mirar atrás y nos guiamos por lo que dice la gente por lo no sé qué pues al final él termina sin vivir porque luego hay personas como mucho más intensas y es que les parece mal hasta que te dedicas a youtube o sea lo ven como amor al que saben y si no eres médico o abogado el que tengo aquí colgado no eres nadie en la vida yo sinceramente creo que todos somos algo que todos somos válidos que todos tenemos como nuestra labor en el mundo y que no todos servimos para determinados trabajos y otros no sirven para el nuestro es lo que les digo y totalmente de acuerdo en lo de lo demás bueno si es verdad que cuando se hace mucho lo gracioso pero también es verdad que les meten como mucho pie no sean graciosos sean graciosos jorge javier les pregunta cosas como diciendo sean graciosos si no os cayó la boca no vuelvo a preguntar nada entonces los condicionan mucho a ser como los payasetes de la edición y creo que se han visto condicionados por ese papel porque es lo que se esperaba de ellos a mí rodríguez román un beso guapísima dice que viva los locos ellos son los más felices arriba samira marty pavón merecido más y rafa recias 78 dice la primera edición pareció un espectáculo de fin de curso montado en 48 horas la segunda quizá quiso darse un aire de más currado que le duró 48 horas creo que ya por derecho es el real de más estrambótico y surrealista de la cadena tanto por casting como por falta de contenido tramas juegos en definitiva un sin sentido de ganadores morales a mira y al ver por separado a personas con muy sapías rap y tom más uno ni les dejaría pisar un plato pues bueno estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que es un formato que esta vez intentaron tomar más en serio pero que al final les ha salido muy chorra el hecho de que en las pruebas hagan en otro sitio que no sea la misma casa sabe lo que les digo como que se han currado un poquito más la edición pero al final lo que es cutre es cutre y sale a relucir y les quiero decir una cosa algo cutre no tiene por qué ser excesivamente algo negativo a mí me encanta lo cutre ustedes saben las cosas estas que se llevaban antes que eran las chupas estas de plástico transparente que estaban de moda en los 90 a mí todas esas cosas todo el mundo dice que cutre eres pues a mí lo cutre me gusta y a veces lo cutre es lo más divertido no todo tiene que ser espectacular pero sí que es verdad que se podrían tomar un poquito en serio el formato no porque una cosa es que seas cutre en plan que tengas un cartón de paspas tú ahí detrás con la casa fuerte que la puerta está cambada y otra cosa es que no sepas ni las normas de tu propio concurso no hablar de que los concursantes no sepan que pueden salir expulsados de uno en uno carlos israel que me encanta ver que comentan chicos porque de verdad comentan muy 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 poquito dice no he visto nada del concurso sólo lo veía a través de tus resúmenes y menos mal no me gustó el primero y por lo que he visto este segundo ha sido igual o peor con los pantofa como protas de nuevo teniendo que meter expulsiones porque nadie lo veía me recuerda el fracaso de solo sola que creo que tuvieron que cambiar también el formato y siguió dando la misma grima saludos ales pues te voy a ser sincero amigo carlos no he visto solo sola y mira que está maite caldeano que era lo que yo había pedido pero saben qué me pasa que me aburro una vez lo puse y viaja en marco hablando con chicas y digo qué aburrimiento que es esto ahora toca ver no aguanto este floro haciéndose el romántico en una casa lo voy a ver ahora 24 horas conociendo a 20 a 20 a 20 20 qué coñazo de reality sabe lo que haría yo yo le daría salida a lo de solo sola y empezaría ya otro reality gran hermano lo que fuera los pcr a las cuarentenas de los concursantes y todos para adentro maría del mar alegría pascual dice al final me quedo con lo que me han dado los mejores momentos uno rafa pasando aspirador a los freddy me hay verdad cuando lo hizo en plan queen pavón con tonto muy tonto que le dice a rap y por supuesto a marta acosando al ver mira lo de marta yo sé que está mal porque luego me van a decir si llega a ser a la inversa lo hubieras criticado lo que pasa es que a marta no sé cómo al ver se la toma en serio sí que verdad que entre broma y broma la verdad soma pero marta es muy intensa y marta todo lo hace de manera exagerada y muy teatral y es parte del encanto de marta entonces quizás al ver tenga muy poca paciencia pero yo creo que marta cuando ya vio que no tenía posibilidades con al ver fue todo una pura coña como cuando lo de ahí que vamos a pasar la noche sin cámara ella ya sabía que no iba a pasar nada aunque a lo mejor dentro de ella tenía una pequeña esperanzita anónimo ss dice notado que isapi se guarda y no criticará porque le conviene y así sacarlo en una futura cagada suya como cuando se besó con efren empezó a recriminarles recién a rap lo de su familia como pasa de ella los dos me parece muy tóxico pues tienes toda la razón del mundo yo creo que pocas parejas más tóxicas hemos visto y me da pena porque por una parte veo a alguien que se sentía como rechazado en un pasado y ahora tiene esa sobre autoridad sobre su propia pareja y veo a una persona que también se sintió como desprotegida durante su pasado y que ahora con tal de no sentirse sola aguanta ese abuso de autoridad y es muy triste no porque se han unido dos personas que quizás no sean adecuadas para mantener una relación madura porque si los dos tienen esas carencias y también ese puntito de egoísmo a raf por supuesto mil veces más pero bueno pues creo que es una pareja que está condenada a separarse yo lo siento yo no apuesto por esta pareja mira apostaría más a portón y sandra que quieren que les diga yo creo que podrían llegar a algo si lo comparamos con isa y a raf ya si lo comparamos con una pareja normal ton y sandra pues les quedan dos telediarios y pico y por último anónimo ss también nos dice may rafa fueron muy queda bien cada vez que le preguntaban algo para opinar ponían el tono de pueblo decían es que nos cambien a todos bien aquí si hija ya lo sabemos pero opinan me hubiese gustado que ganara marta y al ver ambos se mojaban hacían reír había odio y amor era mi favorito pues mira este era el último comentario un besazo enorme guapísima y quiero darte la razón en que may rafa se deberían haber mojado mucho más lo dije antes a mí me gusta cuando un concursante lo da todo y no se deja nada aunque la calle aunque meta la pata como pasó con samira aunque sea muy intensa como marta aunque sea muy quejica como albert aunque sea muy estrambótica yo que sé como más pero me gusta que se mojan sabe lo que les digo no me gustan esos concursantes que intentan pasar desapercibidos de cara a la final y luego ya de repente todo es una explosión y todo el rol eso me da un poquito de pereza lo que pasa es que ya yo sabía el carácter que tenía más y aparte que nos lo habían dicho compañeros suyos de supervivientes esto a los que vimos el superviviente tema y no nos pilló de sorpresa sí que verdad que tiene como mucha templanza y que es un poco fría a veces en ocasiones con rafa no lo han notado ustedes pero en concreto que me decía una en quien fue que me dijo en twitter eso es una pareja no fue alexandra bueno alexandra es una chica que normalmente me lleva a la contraria en todo en esta edición pero lo hace de forma educada me debate me da argumentos sabe lo que les digo me saca conversación me hace más a menos los resúmenes me hace más a menos estar en twitter y vamos debatiendo y los distintos puntos de opinión y creo que fue ella si me equivoco perdón pero que me dijo que hombre sana sana la pareja de may rafa que ella lo trataba así como muy fríamente y que rafa era como un sin sangre sí que es verdad pero también es verdad que hay parejas que son así por ejemplo yo soy el carácter fuerte de mi relación pero luego cuando estamos en convivencia aquí los caracteres se ponen al mismo nivel pero de cara a la gente hay uno que aparenta más tímido más cortado y yo habido parejo un pavo real señoras y señores eso ha sido todo este ha sido el último vídeo de la sección de el día del suscriptor de momento hasta que empiece un reality nuevo ya saben cómo va esto y espero que les haya gustado y que estén pasándolo bien un ratito antes de irte a cenar con la familia y este vídeo normalmente subo vídeo a las 7 de la tarde lo subiré antes para que puedan verlo y no vayan tan apurados aunque para mí no es el único que va a ser una navidad diferente porque tenemos toque de queda tenemos esa limitación de personas y todo el rollo voy a cenar con mi tía y con mi abuela así que no tenemos problema ninguno y eso ha sido todo señores y señores espero que les haya gustado que pasen unas felices fiestas espero que coman en mi honor todas las grasas trans que les quepan en el cuerpo por favor cada vez que se vayan a meter en la boca una almendra rellena acuérdense de mí y dediquenme y dediquenme toda la salud del mundo a mí a la mía mamá y por favor el ambrusco rojo si van a brindar acordarse de mí si van a comer truchas de batata algo muy canario por favor acuérdense de mí ferrero rocher servidor o sea todo básicamente todo lo que te puede mandar a tomar por culo de este mundo si te lo comes todos los días a las 24 horas acuérdense de mí por favor cuando pongan verdura en la mesa no qué asco yo soy más de carnitas rojas así estoy señores y señores ha sido todo ha sido un placer haber leído todo lo que tenían que decirme espero que les haya gustado que se suscriban si no lo está ya llegado aquí por este vídeo que le deja like lo comparta pero sobre todo voy a hacer el favor de pedirte para que te cuide ahora más que nunca por favor sean responsables y yo les prometo que si ustedes son responsables yo les traigo todos los vídeos que haga falta a partir de la semana que viene ya que saben que esta semana estoy un poco liado felices fiestas y nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo